... Arrimaron nomás ellos a preguntar y andaban en un auto y me arrimé, se arrimó a mi casa y me preguntó si qué posibilidad había, si había alguna necesidad de algo, que ellos estaban como vecinos ayudando a los barrios así para que los chicos, hay chicos que necesitan vacunas y todo eso, yo les dije que sí, que era muy buena propuesta, que eso hacía falta acá en el barrio, porque es como que un barrio olvidado este, que nadie no se aproximaba, ese sí que me pareció re raro porque que venga, yo soy nacida y criada acá y primera vez que pasa esto acá, que vienen así a darnos una ayuda de esas. Hay para CDNI que te asesoran, vacunación para antiripal para los ancianos y los chicos también y problemas de piel que tengan algunos chicos así y también hay cosas del PAMI y te asesoran también por el tema de madre de siete hijos y incapacidad, que hay mucha gente que no tiene acceso y bueno, esto es una gran oportunidad para todos los vecinos acá que venga esta gente acá a darnos una mano. Es un barrio que siempre se olvidaron, digamos, y vinieron estas personas acá a preguntarnos si nosotros necesitábamos estas ayudas, le dijimos que sí. Vinieron unos chicos a preguntar si nosotros necesitábamos algo para el barrio, acá para ayudar a nuestro barrio y le dijimos que sí. Y nos preguntaron si alguna vez entraron los camiones sanitarios acá y le dijimos que nunca entraron esto. Y bueno, le dijeron si hay una posibilidad acá nosotros de agarrar y si podemos aceptar acá, le dijimos que sí. Hay muchos vecinos que no pueden irse, el tema de hacer su gestión, el tema de pensiones, jubilaciones, el tema del PAMI, eso que hay muchos que tienen edades, digamos, que no tienen entrada como irse a hacer sus papeles y bueno, a ellos les vinieron bien y les favorecieron y muchos se están acercando. Creo que los jóvenes tienen más ganas de trabajar que los gente mayores. Le ponen más agarras a ellos para trabajar. Le empujan, digamos, en nuestra parte vemos que creo que le están dando un ejemplo a los grandes como se tienen que trabajar. Pero le venimos a buscar para informarle de algunos temas jóvenes, la realidad también. Vine a hacerme a la vacuna y pedí pastillas para la presión y para otras enfermedades que tengo para el dolor de cabeza, dolor de cuerpo a veces, para eso. Me atendieron re bien, re bien. Me atendieron pero muy amables las personas que tra... Es una familia que está trabajando acá. Y golpearon la mano en mi portón y después estaba ahí un muchacho y me dijo, ahí viene, hay un montón de gente, todo de azul, me dice, dice que son de PAMI. Entonces me fui y le recibí y me dijeron que tenías acá el camión y para vacunarse. Le pregunté yo, sí. Y me dijo, bueno, le dije yo, pero ahora más tarde voy a ir porque ahora no puedo, le dije. Y me dice, si vos no podés ir sola, me preguntá cuántos años tengo. Y le dije, tengo 81 años. Bueno, le dije, yo te espero y te llevo, te acompaño. Así que no tengo palabras para agradecerle a esta familia que vinieron. Me vino todo bien porque los remedios que me faltaban, el lunes me van a llevar todo a mi casa. Así que esa es la alegría más grande que tengo.